¡Hola chicas! Bienvenidas una vez más a este su canal, en esta ocasión vengo con la reseña del platito número 11 de Moira y ese es el nombre, ¿ok? ¡Hola chicas! Bienvenidas una vez más a este su canal, en esta ocasión vengo con la reseña del platito número 11 de Moira y ese es el plato nuevamente y bueno chicas espero les haya gustado, no olviden darle like a este video, suscribirse a mi canal, compartir y nos vemos hasta la próxima, bye!